Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy les traigo a compartir la reseña de esta colección. Esta colección es de la marca de M.H. Neos y es una colección otoñal. Es una marca nueva, totalmente mexicana, pero aquí en Estados Unidos yo las pude ordenar con María Hernández. Así que les voy a estar dejando el Facebook de ella. También vende la marca de Guapíxima aquí en Estados Unidos y Puerto Rico. Porque de esa marca, como me preguntan. Me gustó la idea de esta colección porque vean los tonos, que bonitos están. Vienen entre morados, bueno creo que este es morado como rosa. De café, este me llamó la atención. Y este verdecito, así que pues les traigo a compartir la reseña de esta colección. Esta marca, a mí me pareció muy, muy elegante. Vean el logo, que bonito. Y yo la verdad no tiro las cajitas. Las conservo porque se me hacen muy, muy curiositas al tenerlas así. Otro detalle que me gustó de esta marca, que todos los acrílicos vienen sellados. Tú los vas a abrir. Vienen bien, bien selladitas. Así que espero que me acompañen. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este tono claro, para no contaminar los demás acrílicos. Vean qué bonito se aplica. Voy a estar aplicando un poco más, para así pues dejar todo el color uniforme. Y que se pueda apreciar un poco más el color. Me gusta la verdad este color. Yo lo estoy notando como un morado, como un rosa. Está muy bonito la verdad. Lo voy a dejar secar, para que vean cómo luce. Ya se quitó este color. Está muy bonito la verdad. Está bien, bien bonito. Ya me secó el color, y así es como luce. Es un rosa muy, muy bonito, que nos trae la colección otoñal. Es como un rosa morado, como un rosa palo. La verdad que está muy, muy bonito. Y muy elegante el color. Y para combinarse con, tal vez con una mezcla de glitter. Este fue el tono otoño natural 06, que nos trae esta colección. Ahora me voy a pasar por el tono 01. Este es un tono uva. A mí la verdad, estos tonos me encantan. Vean qué bonito, pero vamos a ver cómo luce. Ya ha aplicado su color. Pues se mira muy bonito, muy pigmentado. Y también muy facilita la aplicación. Vean qué bonito está. Se aplica muy fácilmente. Y para este tipo de acrílicos, como siempre yo lo he dicho, es mejor encapsularlos para no gastarlos. Ya que vienen, pues son de colección. Y con acrílico cristal se le puede dar su grosor a la uña. Así que hay que aplicar una capita delgada de color, que nos quede bien uniforme. Vean qué hermoso. Y después se logra su grosor con acrílico cristal. ¡Wow! Está muy bonito el color, vean. Hasta juntos se puede llevar muy, muy bien esos colores. ¡Qué bonitos! La verdad va secando muy rápido y para no hacer tan largo el video, los voy a dejar que sequen en la cámara y ustedes van viendo, ¿verdad? Su secado. Nos vamos a pasar por el tono rubí. Va a ser un rojo y es el número 04. Este trae brillo. Vean, no sé si se alcance a mirar, pero trae destellito como dorado, creo. Pero lo vamos a probar. La verdad, esta colección me ha gustado un poco más que las anteriores, las dos anteriores que miramos. Bueno, la elegancia está muy bonita. Esa colección me robó el corazón. Pero esta me gusta por los tonos. Yo soy de estos tonos. Trae rojo, como pueden ver, el tono uva. Trae este rojo. Estos colores me encantan. Vean la cobertura, qué bonita. Muy, muy bonita la cobertura y se aplican muy, muy bien. Como pueden ver. Está bien bonito este color rubí. Y bueno, así nos quedó. Y también voy a dejarlo secar para que vean bien a detalle su color. Qué bonito está. Y vean también, junto con las otras tonalidades, se puede llevar muy, muy bien. Esta colección está hermosa. Ya casi va secando el color, pero lo voy a dejar aquí para que vaya secando. Y al final les mostraré cómo queda cada color ya sequito. Nos vamos a pasar por el tono café, que también es un color que no puede faltar. En el otoño, ya que se empiezan a caer, pues las flores, se van secando un poquito los árboles. Se van cayendo las hojitas, así que es un color que no puede faltar. Está bien oscuro para esas chicas o chicos que les gusten los tonos café. Yo cuando recién comencé en este mundo de las uñas, los tonos café, beige, ay, cómo me gustaban. Eran mis tonos, vean la cobertura. Con un, miren qué precioso está. Estos tonos eran mis favoritos, los cafés, los beige. Hacía puros diseños así, pero pues ahora ya me gustan más los tonos rosas, así. Pero yo amaba estos colores para un 3D, ¿verdad? Para los ositos, pues no puede faltar. Hay clientas que pues vienen, ¿verdad? Y piden este tipo de colores, así que uno tiene que estar bien preparado. Y el color es muy bonito. Ya por último nos quedó el tono este. Tengo ganas de usarlo, tal vez, tal vez para mañana les voy a traer un diseño con este color. Tengo ganas de trabajar con un tono verdecito, pero vamos a ver cómo luce el color. Vean qué bonito. Y ahora sí, lo vamos a probar. Está bonito el color. Es como, no sé, no podría decir militar, pero sí parece. Es un tono muy elegante, muy bonito. Y todos, todos los acrílicos, vean, con muy, muy buena cobertura. Nada más para dejar más notoria la aplicación. Voy a aplicar un poquito más. Y sí, yo creo que tal vez mañana voy a estar trabajando con este color. Tenía ganas de un tono verdecito para aplicarle florecitas o algo así. Así que tal vez mañana, miren qué bonito. Yo les traigo a compartir un diseño con este color para esas personas, ¿verdad? Que les gusten los tonos así verdecitos. Está muy bonito el color. Y así es como luce su color. La verdad que hasta brilla. Vean este, qué bonito, la verdad. Brillan muy, muy bonito. Quedan como terciopelo. Este es el rojo. También muy lindo. Ay, este tono uva, qué hermoso. Vean, qué bonito. Hasta parece negro. Este también a mí me encantó. La verdad que hasta ahorita me ha gustado mucho esta colección. Otoño de M.H. Y ya por último, quiero probar este color. Es un tono mostaza. Así que lo vamos a probar. Es el último color. Que nos trae esta bonita colección otoñal. Nada más que sí agarre mucho, pero lo voy a aplicar. Y vean ustedes qué bonito. También cuenta con muy buena cobertura. Con una sola perlita se cubrió todo. Así que lo voy a dejar así. Es como un tono, es un tono mostaza. Me gustó mucho. Es como un tono amarillito. Así como el de los girasoles. La verdad que está preciosa esta combinación. Me gusta porque le noté que pues nos trae tonos para las chicas que les gustan los tonos claros. Este está muy bonito. El uva a mí me impresionó. Vean qué hermoso. Trae el rojo para las que les gusta el tono rojo, el café, el verde. Creo que es muy bonita la combinación. Y a mí me encantó. Para ser honesta, creo que un poquito más que la de elegancia. Pero también la de elegancia está muy muy bonita. Ya se secó el color. Y la verdad agarró un tono bien elegante. Más elegante se oscureció un poquito más. Muy bonita la aplicación la verdad. Y definitivamente esta ha sido pues mi colección favorita. Que hasta ahorita he probado. Porque tengo, me quedan creo dos más. También dicen que los geles de ellos son muy buenos. Esta. Esta me queda. También cuentan con gamas neones. Como les digo, la de elegancia es una colección que de todo corazón te la recomiendo. Vienen tonos plata, dorados, bien bien elegantes. Y también ya tengo la reseña de ella en mi canal. Así que hermosa la verdad. Es una colección muy muy bonita. Me gustó. Para serles muy sincera, me encantó. Así que ya está disponible aquí en Estados Unidos con María Hernández. Les voy a estar dejando el link de ella en mi cajita de información. Porque con ella y bien económicas la verdad, las estuve comprando. Muy cómoda la aplicación. Me gustó. Fue una colección que me encantó. Quedan bien bien bonitas. Y para cualquier ocasión. Así que muchas, muchas gracias de todo corazón. Y ahí me dejas por favor cuál fue tu favorito de toda esta gama otoñal. Y fíjense que tengo flores. Bueno, son hojas. Y nunca las usé. Es que me llegaron tarde. Yo las ordené, pero... Tal vez mañana les traiga... Miren, aquí están. Son florecitas así otoñales. De esas que se caen. A ver si les traigo. O tal vez... Con flores, ¿verdad? Ahorita para la primavera también se puede usar. Así que muchas, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Yo los quiero muchísimo. Bye.